En este video lo que quiero enseñarte es que dentro del cuerpo donde vamos a realizar un masaje hay zonas donde yo le voy a llamar su voz. Esas zonas de su voz son las zonas musculares más profundas donde puedas hundir tu talón de mano. Eso principalmente lo estamos usando para la técnica de masaje relajante. También se utiliza para la técnica de masaje terapéutico pero principalmente es muy importante en el caso de masaje relajante porque como ya les estoy enseñando el masaje relajante no tiene nada que ver con hacer un masaje suavecito. Tiene más bien que ver mucho con ingresar a las zonas profundas donde el cuerpo necesita masaje. Y número dos lo que vamos a ver son diferentes niveles de presión. ¿Por qué? Porque a la vez que tenemos que encontrar las zonas profundas donde podemos hundir nuestro talón de mano, donde podemos ejercer más presión, eso mismo nos conlleva a tener mucho cuidado. ¿Qué cosa quiere decir? Que debo de saber y debo de conocer los diferentes niveles de presión que hay en un masaje. Es decir, que va a haber zonas que son muy tolerantes a la presión del masajista y hay zonas donde el masajista va a tener que tener muchísimo cuidado porque es una zona delicada, fácil de inflamar y nadie quiere que se le inflame el cuerpo del cliente y tener una denuncia por malas prácticas profesionales. Por supuesto que no, por eso estudiamos. Entonces vamos a entender que dentro de un cuerpo humano vamos a ver diferentes niveles de presión. Las zonas que son mayormente tolerantes, medianamente tolerantes y las zonas muy sensibles. Espero que este video te sirva bastante. Si no estás suscrito, suscríbete por favor al canal y si te gustó dale like. Y si conoces a un amigo masajista, por favor compártelo para poder ir que vaya viendo la perspectiva de la forma como yo enseño el curso de masaje. Un beso, disfruta el video. Entonces vamos a analizar ahorita, ponlo acá, porque es de vidrio, se vaya a romper. Entonces lo que vamos a analizar ahorita son sus... Su voz, acá. Vamos a revisar bien todo. Vamos a revisarle, vamos a darle la medicita. Entonces vamos a ver, su pie está sano, no tiene absolutamente nada. Está completamente sano, listo. Entonces, su voz, vamos a ver. Mira acá, tú ves acá todo medio amarillo y acá blanco. Este es su arco de pie. Esta es zona roja. Es sensible. Esto es verde, muy tolerante, y esto es anaranjado. Pero mira, si tú ves, el pie lo que tiene más es grasa. No sé si te das cuenta que es bien grasosito, bien gordito, bien blandito. Eso de acá, es como si fueran zonas de su voz. Mira, todo esto. Es bien blandito. En el caso de ella, hay personas que tú metes la mano y sientes así. Entonces, mete la mano acá, por ejemplo. Todo su pie va a ser así, huesudo. Pero en el caso de ella, no. Esto de acá, sí es verde. Esto es duro. No, más fuerza no. Solamente vas a usar tú aquí para trabajar cuando quieras masaje fuerte el codo. Porque es verde. Entonces, tengo el resto del pie anaranjado. Veamos otra zona de su voz. ¿Qué cosa es su voz? Su voz es donde yo me puedo meter. Vamos a ir metiendo. Métela relativamente. Me puedo meter acá, en esta zona. ¿Ves? Pero es zona roja. Acá. Vamos a ver. ¿Ves acá? Bicefemoral. Músculo, bicefemoral. Pero acá, ella tiene buen tono muscular. ¿Haces deporte? Hacías antes. Hacías antes, ok. Mira, acá, por ejemplo, ahí entras y vas a sentir la barrera al toque. Ok. Este es el fémur. Ese es el fémur. Eso es lo que te decía. Esta zona de acá es muy verde. Pero esta zona de acá es roja. Y esta de acá es roja. Ok. No puedes ejercer una gran presión ni acá, ni acá. Pero acá sí. Verde. Y ni hablar, pues. Zona de glúteo, verde. Yo la voy a presionar. Ve. ¿Ves? Ella me aguanta. ¿Y por qué no son una de las pantallas rojas? Porque son dolorosas. Es otro nivel de presión. Lo que hay que entender es que en la pierna hay diferentes niveles de presión. Este de acá, desde acá empezando, va a ser una presión. Este de acá, por ejemplo, tú puedes presionarlo de una manera más o menos, puede ser un color anaranjado. Pero esto es rojo. En la mayoría de personas. ¿Qué es lo que va a hacer cambiar? Este es rojo. Este es verde. Este es verde. ¿Qué es lo que va a hacer cambiar que yo, de rojo, aumente anaranjado? Es que yo converse con el cliente. Que yo le pregunte, ¿está bien mi presión? Aumento, bajo. Entonces, el cliente te dice, aumenta, aumenta. Entonces, si tú aumentas, eso ya no es rojo. Este puede ser un color anaranjado. ¿La plantilla es una base, como me dice, para poder empezar el masaje? ¿La plantilla? ¿El pie? El diorama que está en él. Ah, sí, sí, sí. Exacto. Es una base. Es casi un general para todos. Es casi un general, ¿ya? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en la mayoría de las personas esta zona es muy dolorosa. ¿Ya? Porque es una zona débil. Es un músculo sensible. Si yo meto mucha presión, le voy a maltratar. Por eso te decía, que el cliente me decía, pero toda la presión, toda la presión, absolutamente todo el cuerpo, lo hace con la misma presión. Y no debe ser. Tiene que haber diferentes niveles de presión. Ok. Esta parte, este deberá ser si retíratelo, por favor, ¿sí? Ok. Cúbrele su pierna. Este pleuradito de su piernita. Aprovechando ahí, vamos a ver. Entonces, tenemos acá. ¿Ves? En esta zona de acá va a ser anaranjada. Mete la mano acá. ¿Sí? Verde. Mira, ¿ves? La caja torácica. Duro. Y esto va a ser anaranjada. Anaranjada. Y esto de acá, si tú ves, levanta este bracito, por favor. A ver. No, al revés. Le levantamos así. Ahí. Mira. Este de acá es un moplato. Acá. Toca. Tocas acá. ¿Sientes? Este hueso. Baja tu bracito. Y lo vamos a poner al costado. Y entonces, este hueco. Mira. Mira. Acá. Trapecio. Zona de las emociones. ¿Ya? Quédate ahí. Quédate ahí. No te muevas. Quédate ahí. Cuando bajo, queda más espacio. Se abre el espacio. Entonces, cuando trabajamos, trabajamos con el cliente con el brazo colgado. Porque ahí se abre el espacio. ¿No? Ya estamos. Esta chica está bien contracturada. Ok. Entonces, esta es zona de emociones. Cuello. Acá. Aquí está su cuellito. Y su occipital, que es este hueso de acá. Este hueso de acá. Ajá. Ahora revisemos. Lo que yo noto, que por ejemplo, ella no tiene la columna expuesta. Vamos a revisar la ruta de la columna. Aparentemente es una columna recta. ¿No? Ahí estamos. ¿Y por qué no es el hueso de acá? O sea que no eres huesuda. Sí. No eres huesuda. Y esto de acá, este gordito, siempre se da. Siempre en todas las personas, por más delgadas o gorditas que sean, siempre va a ver. ¿Ves? Ahí está la columna de arteria. ¿Sí? Listo. Listo.